Vamos a celebrar 19 años en carrera La verdad que no me lo esperaba En el año 2004 Entré al estudio Y la gente que conoce a Signo Sabe que entré al estudio con un chorro de dolor Porque había perdido el cuadrastro Y lo único que me quedaba eran 600 dólares Y entré al estudio y empecé a grabar Todos mis sentimientos en un disco Que era el último disco de Signo Dije, aquí voy a entregar este último disco Y me voy a retirar Ya no teníamos disquera Ya no teníamos nada, absolutamente nada Ni dinero, ni auto, ni nada Estaba viviendo con mi mamá todavía Era el año 2004 Y cuando terminamos el disco Le entregamos este disco a una disquera Y nos dijo la disquera Quisiéramos firmarte por 5 años Porque la canción que tienes Va a llegar a la posición número 1 Y pues la verdad que no me lo esperaba Pero todavía me acuerdo de la primera vez Que escuché esta canción Venía manejando de Macal en Texas En rumbo a Santa Rosa Y que prendo la radio Y escucho esto Los más grandes Para qué Para qué seguiré Si tú ya no me quieres Las anoches No me tocas Y me duele Sé El vino Nuestro amor Cuántas maduras Esperando Despierta Y que me hablas Porque al menos Con tus labios Me encontrarás No hay manera Y hacerte feliz Mejor Díbelo Me dime Que tú ya no me quieres Díbelo No hay manera Que tú ya no me quieres No hay manera Que tú ya no me quieres Díbelo Porque sé Lo que quieres Seguir conmigo Díbelo Porque no te lo puedo decir Díbelo Díbelo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dímelo, dime que tú ya lo que quieres Dímelo, estás cansada de mi amor Y me molesto el corazón Dímelo, porque sé que no quieres sentir conmigo Dímelo, porque yo no te lo puedo decir Dímelo, porque sé que no quieres sentir conmigo Dímelo, porque sé que no quieres sentir conmigo Dímelo, porque sé que no quieres sentir conmigo